El cantante español Miguel Bosé fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México. La noche del viernes 18 de agosto, un comando armado integrado por 10 personas irrumpió en su casa ubicada en el exclusivo fraccionamiento Rancho San Francisco, en la alcaldía Álvaro Obregón, en cuya puerta de ingreso existe un letrero que indica que hay personal armado y la seguridad es privada. En su cuenta de Instagram, narró que lo ataron a él, sus hijos y personal que labora en la casa, durante dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado, describió. La noticia se dio a conocer en redes sociales, sin embargo, a más de 74 horas de los hechos, ni el cantante español ni la administración del fraccionamiento habían levantado la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía informó que abrió una carpeta de investigación porque el caso se hizo público. Sin embargo, dijo que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón adscritos a la Coordinación General de Investigación Territorial, así como detectives de la Policía de Investigación, han acudido en diversas ocasiones al fraccionamiento sin que se les haya permitido el acceso. La Fiscalía Capitalina reportó que fue localizada la camioneta Suburbán, con características similares al vehículo robado en la colonia Periodistas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, mientras que en todo el país el robo a casa habitación tiende a disminuir. En la Ciudad de México y en el Estado de México este delito se ha incrementado entre 9 y 6% respectivamente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su último corte actualizado a junio. En la capital del país, hasta dicho mes se habían registrado 1.694 robos a casa habitación, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 1.544, lo que implica un aumento de 9.7% de acuerdo con un análisis de las cifras del Secretariado. El 92% de estos robos a casa habitación en la capital del país son sin violencia. Las alcaldías Venustiano Carranza con 26 denuncias, Tlahuac con 25, Xochimilco con 22, Miguel Hidalgo con 18, Azcapotzalco con 16, así como Coajimalpa y Milpalta, con 9 cada una, son las que se encuentran en rojo por los atracos a casa habitación de acuerdo con el semáforo delictivo del primer medio año. En el Estado de México, en los primeros seis meses, se registraron 4.435 robos a casa habitación. En el mismo periodo del año anterior fueron 4.183, lo que representa un incremento de 6%, revelan cifras del Secretariado.